Una de cada tres mujeres en el mundo es víctima de una agresión o abuso grave. En Vamos México ayudamos a que ni una sola de esas mujeres sea una mexicana. Porque aunque las mexicanas tenemos la fuerza para levantar la cabeza después de un golpe, alguien debe evitarlo y lograr con ello que a los que lo permiten se les caiga la cara de vergüenza. Ven y Vamos México.